Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a dar la embriología de la cabeza y el cuello, primera parte. Este es un video que muchos usuarios de YouTube, de Instagram, Twitter, Facebook, compañeros de la Facu, muchos me pidieron que vuelva a hacer porque el video que subí hace 4 años atrás no se entendía una goma el audio. Así que bueno, espero que en este nuevo video puedan captar la mayor parte de la información y retenerla. ¡Empezamos! La región donde se sitúa a la cabeza y el cuello recibe el nombre de región cefálica. Y esta es una zona compleja cuyo mesenguima para las estructuras que lo componen van a ser originadas de la cresta neural, todo lo que está representado en color azul. Del mesodermo paraxial o también llamado somitas o somitómeros, todo lo que está representado en color rojo. Del mesodermo lateral, lo que está representado en color amarillo y las células de la placoda ectodérmica, junto con las células de la cresta neural, van a formar las neuronas de los ganglios sensitivos, quinto, séptimo, noveno y décimo. Las regiones de la cabeza y el cuello de un embrión humano de cuatro semanas tienen un cierto parecido con las mismas regiones de un embrión de pez en un estadio de desarrollo comparable. Esto explica que antes, en el pasado, se utilizase el término de aparato branquial. En los embriones humanos se desarrolla un aparato branquial primitivo, pero no se forman las branquias. Por lo tanto, en la actualidad, el término que se utiliza cuando se describe el desarrollo de las regiones de la cabeza y el cuello en los embriones humanos es el de aparato faringio, y este va a estar formado por arcos, bolsas, surcos o hendiduras y las membranas faringias. Vamos a comenzar hablando de los arcofaringios. Comienzan a desarrollarse cuando las células de la cresta neural emigran a las regiones de las futuras cabeza y cuello. El primer par de arcofaringios aparecen como elevaciones superficiales laterales a la faringe en desarrollo. Pronto, aparecen otros arcos en forma de crestas redondeadas a cada lado de las regiones de las futuras cabeza y cuello. Y al final de la cuarta semana, existen cuatro pares de arcofaringios, visibles desde el exterior. El quinto y el sexto arco son rudimentarios, no son visibles en la superficie del embrión. Cada arco consiste en un núcleo de tejido mesenguimatoso, recubierto exteriormente por ectodermo de superficie e interiormente por epitelio de origen endodérmico. Es característico que cada arcofaringio posea un componente muscular para formar los músculos de la cabeza y el cuello, una arteria, nervios, motores y sensitivos y un vasto abocatilaginoso que forme el esqueleto del arco. Vamos a hablar de los componentes musculares e inervación. El primer arco va a dar origen a los músculos de la masticación, el vientre anterior del digástrico, el miloioideo, el músculo del martillo y el peristafilino externo. Estos músculos van a estar inervados por la rama maxilar inferior del nervio trigémino. El segundo arcofaringio va a dar origen a el músculo del estribo, el estiloyoideo, el vientre posterior del digástrico, el auricular y los músculos de la expresión facial. Todos estos músculos están inervados por el nervio facial y la musculatura del tercer arcofaringio se circunscribe a los músculos estilofaringios, los cuales van a estar inervados por el glosofaringio. Con respecto al cuarto arcofaringio, sus músculos van a ser el cricotiroideo, el peristafilino externo y los constrictores de la faringe, todos estos inervados por la rama laringe superior del vago. En relación con los cartílagos, el primer arcofaringio va a estar compuesto por una porción dorsal, que es el proceso maxilar y una porción ventral conocida como proceso mandibular. El mesénquima del proceso maxilar da lugar al maxilar, al cigomático, al temporal y a la mandíbula. Por otro lado, el proceso mandibular va a contener el cartílago de Mechel en su interior, el cual durante un desarrollo posterior desaparece excepto en su extremo dorsal, que persiste y forma el yunque y el martillo. El cartílago del segundo arcofaringio contiene el cartílago de Reichert, que da origen al estribo, a las púfices estiloides, el ligamento estiloideo, ventralmente el asta mayor y la porción superior del lioides. El cartílago del tercer arcofaringio nos origina la porción inferior del cuerpo y el asta mayor del lioides. Los componentes cartilaginosos del cuarto y sexto arcofaringio se fusionan para formar los cartílagos de la laringe, dando como origen a la tiroides, la cricoides, aritenoides, el corniculado y el cuneiforme. Y bueno, este es el fin de la primera parte. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete para poder ver próximos videos de embriología. Un saludo y éxitos en tus exámenes. Un saludo y éxitos en tus exámenes.